Buenos días, damos inicio a la sesión número 7 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural, siendo las 9.54. Comenzaremos con lista de asistencia y verificación de coro. Con su permiso, presidente. Voy a pasar a tomar asistencia. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Justifico la falta por cuestiones personales. Se le informó, le informó, presidenta, que se encuentran presentes tres de cuatro integrantes. Bueno, tenemos coro. Entonces, pasamos al siguiente punto de la orden del día, por favor. Gracias. Claro que sí. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte de la ingeniero Carolina Cervantes González, jefe de desarrollo rural, para que se apruebe, para que se analice y en su caso se autorice lo siguiente. Reglas de operación del programa reempedrados dos mil veintidós. Punto segundo punto, aprobación del proyecto denominado reempedrados dos mil veintidós, caminos, cantidad de metros y costos por cada obra, siendo el costo por metro cuadrado de sesenta pesos. Asimismo, se dé el visto bueno a la propuesta para representar la cuadrilla de empedrados sugerida por los mismos vecinos y usuarios de los caminos. Cabe señalar que los beneficiarios aportan el material necesario para la realización de las obras. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto, presidente. Si están a favor de la orden del día, favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto de la orden del día, por favor. Punto número tres, solicitud por parte de la ingeniero Carolina Cervantes González, jefa de desarrollo rural para que se analice y en su caso se autorice lo siguiente. Reglas de operación del programa reempedrados dos mil veintidós. ¿Quieren que leamos los dos puntos o primero aprobamos lo de las reglas de operación? No, primero. Yo creo que primero reglas de operación. Son dos puntos en el punto número tres. Bueno, si están de acuerdo, le podemos ceder el uso de la palabra a la ingeniero Carolina, responsable y jefa del desarrollo rural. Entonces, le cedemos la palabra para que nos platique acerca de las reglas de operación para el programa de reempedrados dos mil veintidós. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como bien saben, desarrollo rural ayuda a las comunidades, a las vialidades, sobre todo, en los cuales ya anteriormente habíamos propuesto unas reglas de operación en el año anterior. Las reglas de operación son básicamente iguales a las del año anterior. Se estuvo hablando también con los empedradores para que no subieran sus costos. Tenemos los mismos costos del año pasado y de igual forma las personas de las comunidades y se especifican las reglas de operación, si ellos tienen a bien, pueden escoger ellos sus propias cuadrillas y son las personas quienes donan el material, donan o compran el material. Básicamente, desarrollo rural apoya con la mano de obra. Las reglas de operación son básicamente las mismas y con los mismos costos del año pasado. Los caminos a los que queremos comenzar a ayudar en este año son en Presa de Nieves, Buenavista, no sé si alguien conozca los caminos, serían cuatrocientos treinta metros cuadrados, en La Cruz, en Capilla de Guadalupe, serían quinientos metros, en El Terrerito, que está dentro de la cabecera municipal, sin embargo, obviamente es un camino rural. Son trescientos metros cuadrados. San Antonio, en Capilla de Guadalupe, quinientos metros cuadrados, en Mesa del Guitarrero, en Capilla de Milpillas, doscientos setenta metros cuadrados, dando un total de dos mil metros cuadrados, con un costo de mano de obra de ciento veinte mil pesos. No sé si tengan alguna duda. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Buenos días a todos y a todas. Inge, preguntarte respecto a las convocatorias, ¿no? O sea, se le da discusión al programa, se hace una convocatoria, ¿cómo las personas se enteran del programa, hablando de las reglas de operación, no? Sí. ¿Cómo se hace ese proceso para que alguien pueda participar? En desarrollo rural, las personas ya tienen el conocimiento, personas de… estoy hablando de las delegaciones, de las rancherías, tienen el conocimiento ya año tras año, se les ha estado apoyando, no es el primer año, no es algo que apenas se esté iniciando para tenerle que dar difusión. Desde que entramos, en octubre, ya teníamos unas diez solicitudes de reempedrados. Entonces, no se necesita hacer difusión. Prácticamente tenemos las solicitudes ya llenas con firmas de varias personas, jamás es con una firma, siempre tiene que haber más firmas como para soporte. Después de la solicitud, los técnicos o yo vamos a la revisión a campo, viendo cuáles son las localidades que tienen más necesidad, que son de más urgencia, para poderlas apoyar. En este caso, de las aproximadamente… creo que fueron once solicitudes, decidimos apoyar con estas, que son las más urgentes, y la idea obviamente es ayudar de todas formas en un futuro a quienes quedaron pendientes. Mi comentario es en torno a que si vemos las reglas de operación, sí marca una convocatoria, ¿no? O sea, se necesita o no, yo creo que como gobierno necesitamos abrir un periodo de convocatoria, para poder… pues no sabemos, a lo mejor alguien que se fue a Estados Unidos y ahora regresó y no está enterado del programa, no podemos suponer que todos, el 100% de la población lo conoce. Lo que a mí me gustaría es, independientemente de cómo se maneja internamente el programa, que si tuviéramos una ventana, un periodo de convocatoria, de difusión, y ahora sí de poder aceptar, ¿no? Porque, pues es una convocatoria, no es un apoyo directo que se otorga para cumplir con… Sí, es mano de obra. …la regla de operación y al momento de emitir esta convocatoria, pues es muy claro, ¿no? De tal a tal fecha se reciben documentos, de tal a tal fecha se decide, de tal a tal fecha se ejecuta, ¿no? Y eso nos permitiría ya para trabajos futuros, pues, tener el acceso a que cualquiera pudiera participar. Sí, pues en este caso cualquiera puede participar, o sea, realmente cualquiera puede participar. Si bien usted desea que hagamos una convocatoria, se me hace bien, y la hacemos por la premura de los tiempos, porque, pues, si empedramos en junio no va a servir de nada, ¿verdad?, por las lluvias. Básicamente yo lo que quería era quitar tanta burocracia, porque creo que es algo que si lo especifica, lo hacemos, porque así dicen las reglas de operación y si así se tiene que hacer, así lo hacemos. Entonces, modifiquemos esa parte de las reglas de operación, si no va a haber convocatoria. ¿Puedes modificarlo? Sí, se puede, perdón, se puede modificar. Lo que sí es importante e interesante que es el coordinador de delegaciones, Jairo Lomelí, él sí está enterado de los programas de reempedrados y él sí habló con todos sus delegados, para que sus delegados a su vez revisaran sus rancherías y les avisaran a todos los caminos, ranchos del programa de reempedrado, que de tomos no es mucho, o sea, son 120 mil pesos lo que se tiene autorizado para este año, repartido en el tamaño de municipio que tiene Tepatitlán, sí es poco, pero sí se les avisó. Entonces, nada más que todo mundo sí quiere las cosas, pero cuando le dices, oiga, tal día, tales horas, presente, lleve su solicitud, su comprobante de domicilio, su credencial, usted se va a encargar, de hablar con los vecinos para que junten la piedra y eso, entonces de ahí ya es mejor no, va la retirada del 50%. Entonces, los que sí son los que siguen adelante con el proceso y de todas las solicitudes, pues la revisión física, que efectivamente sea un camino que sí beneficia a la gente, que sí se hace, o sea, la gente sí, en tema a nivel delegación, sí se enteró, o sea, sí se les avisó y se les estuvo informando, ya ellos a su vez ven el método más… porque no puedes avisar por redes sociales si sacar una convocatoria, porque hay ranchos que no tienen internet, entonces, por ejemplo, una delegación decide ir a visitarlos, otra delegación decide poner un aviso afuera de la delegación para la gente que viene los domingos que lo lean, otra delegación avisa en misa, porque el tema de la convocatoria sí es importante y como dice usted para futuros, lo podemos hacer, no está de más, sin descuidar los otros métodos, porque no lo ven, no ven la gente de campo, mucha, mucha, no vamos a decir que no, sí está dentro del mundo de la tecnología, pero muchos no la manejan y no se manejan por ahí, entonces hay que irlos a buscar a su casa y cositas así, pero podemos incluirla sin dejar atrás lo que se ha venido haciendo para que no se sientan rezagados los que no manejan la tecnología. Sí, de hecho, o sea, por lo mismo, en ese mismo tenor, o sea, de que todo es diferente, pues al final de cuentas nosotros nos tenemos que apegar, a decir, si tenemos que hacer una convocatoria, la tenemos que hacer, independientemente de quién la vea, cómo la vea, porque también del otro lado no podemos garantizar, o sea, yo no puedo garantizar y no tengo las herramientas para decir que el coordinador de delegados pasó a la voz y llegó a todos los lugares y no puedo garantizarla porque es de voz en voz, al final de cuentas. Recorriendo Tepat y Plan sí llegamos a muchas comunidades donde no se enteran, pues, no se enteran, por más que el delegado. Y siempre hay una tendencia a platicarle a lo más cercano, pues, o a invitar a participar a lo más cercano. Teniendo una convocatoria, pues nosotros estaríamos garantizando que cumplimos un proceso, un debido proceso, y pues ya va a ser que no se entera, es porque en verdad no quiere o porque no estamos haciendo la labor de difusión. Pero yo sugiero lo de la convocatoria porque es crear un piso parejo, plasmado de decir, se abren las convocatorias y así, e incluso, si alguien se acerca para decir, oye, yo quiero que me ayuden a, el siguiente año en tal fecha se abre la convocatoria, póngase listo, ¿no? Esa es cuestión. Ahora, si no vamos a hacer convocatoria, yo sí sugería que ver la manera de redactar en ese punto y de decir que la ventanilla, porque más adelante sí dice que está abierta la ventanilla, pues, ¿no? Le viendo un poquito más adelante sí dice la ventanilla en la jefatura está abierta todo el año, ¿no? En el periodo de la convocatoria, pues, es de todo el año. Ver la redacción para que no quede abierto una convocatoria y decir que la jefatura de desarrollo rural, yo sugiero lo de la difusión, así sea mínimo, porque incluso son acciones de gobierno que se tienen que comunicar. Eso es nada más mi forma de verla. Entonces, la modificación sería en el 11.2, donde dice de la convocatoria. Sí, ahí hay que ver cómo le redactamos para… Podemos modificarlo por solicitud, porque fue mediante solicitud, a lo mejor manejar que fue mediante solicitud y para el próximo, todos los próximos programas, manejar convocatorios como lo sugiere y eso lo de que se incluya ya convocatoria digital, lo podemos manejar como un acuerdo para en las próximas reglas de operación que se trabaje así. En vez de la convocatoria, puede ser de la recepción de solicitudes, ¿no? Ajá. Para que… Digo, esto es también por el… Sí, claro. Sí, claro. Adelante, médico. Sí, buenos días. Con su permiso, presidenta. Yo considero que lo de la convocatoria no se puede omitir primero. Tiene que decir, tienes que decir. Es prácticamente, es como un requisito de cualquier programa, sino como se va… Ya la forma, ya esa es otra cuestión, la forma de darla a conocer, pero la convocatoria no se puede omitir, porque es la manera en que se va a abrir para que la gente interesada acuda. Entonces, ya… Yo creo que ya más bien es de forma, pues, ¿no? Porque realmente la convocatoria se hace. Sí. Aunque sea de voz en voz o la cuestión, pero es una convocatoria. Entonces, más bien… Pero fíjate, lo que pide la… O sea, yo una convocatoria, así como la pide es… Sí, se tiene que publicar donde se establezcan los plazos, lugares, horarios, formato… O una convocatoria como las que hemos hecho… Así es. Y no se puede omitir eso. Ya la forma de darlo a conocer, ese es otro rollo. Pero la convocatoria no puede omitirse, en ningún programa. Ajá. Entonces sería… Si no, cómo se va a difundir. Claro. Sí, sí, sí. Es que sí, como dice usted, sí hay cierta convocatoria y cada delegado les avisa y les dice, o sea, todo el año, eso sí es cierto, todo el año se reciben solicitudes y vas desahogando unas y vas revisando a las que siguen y las que siguen. Claro. Y las reglas de operación pues son para cumplirlas, si no, pues ¿para qué chingar las hacemos? ¿Está? ¿Cierto? Sí. Así es. Yo creo que sí. Ok. Y tenemos que apegarnos y darle la formalidad necesaria, si no, es que nosotros ponemos las reglas y luego somos los primeros en que nos las pasamos, pues como que no y así. Yo tengo una pregunta, en caso de yo sin problema, pues emitimos la convocatoria. Así es. Obviamente los tiempos se van a alargar otro mes para lo que es la convocatoria, si sale la solicitud, tendría que entrar al pleno, yo pienso que dentro de un mes, porque por los… No, por qué, caray, ¿por qué? Pues esa ahorita la puedes ir y hacerla y mañana ya tenerla. ¿Cuál es el problema? Por los tiempos para darles a las personas entonces que te hagan las solicitudes. Porque también hacer una convocatoria de jueves para viernes, yo pienso que todo mundo nos hemos estado quejando de ese tipo de situaciones en las que, ah, pues sí, me convocan el jueves, pero termina, se cierra la ventanilla el viernes. Entonces, es darle tiempo. Fíjate que ahí mismo nos estamos echando de cabeza a nosotros mismos. ¿Se diga? Sí. Sí, 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 claro. Entonces, ¿quiere decir que no estamos dándole la oportunidad a todos? Por eso, o sea, se necesita que la apertura de la ventanilla se extienda. Y, por ejemplo, después de todo este proceso pasa a sindicatura a hacerse los contratos. Bueno, las personas tienen que traer sus… su… INE, bueno, sus documentos, de ahí pasa a sindicatura y se tarda otros 15 días y después de eso pasa otra semana para que Tacho me haga firmar a mí, que me hago responsable y de que me está dando el dinero, unos pagarés. Y después de eso se empieza a empedrar. O sea, por ejemplo, el día de hoy pasaría un mes para que yo empezara a empedrar. Aunque se autorice el jueves todo. Aunque se autorice el jueves todo. Yo empiezo a empedrar hasta marzo. Ese ya es un problema interno de nosotros, que no sabemos manejar las cosas. Es por eso que a mí me urgía como lo más en las secas que yo pueda hacer todo, para mí es ganancia porque en los ranchos cuando empieza a llover, al menos desarrollo rural se frena un montón en todo. Yo opinaría que primero se apruebe como bien… Como reglas de operación, tal cual. Sí. Y que le demos la celeridad con lo que ya… ya con acuerdo de todos para que no se interrumpan los procesos, pero sí que lo cumplamos. Sí, claro. Porque no se vale establecer reglas y luego violarlas nosotros mismos a la primera. Y ya en lo siguiente pues tratar de ir mejorando esos procesos porque pues esta información tú ya sabías que existía y que se tenía que hacer. Y ya eso de los tiempos no es cuestión… Ya debió de haber pasado la mejora hace dos meses esto por aquí. Así es. O sea, no es la premura del tiempo. Uno es el que hace que las cosas salgan fuera de tiempo, no las cosas. Incluso pues como no se había podido subir al SIAC los presupuestos, yo por lo mismo que tenía, sabía lo tardado que es para mí empedrar. Yo quería en enero, pero ni siquiera podíamos cargarlo en el SIAC. Entonces, o sea, yo perdí un mes, pero sí, o sea… Independientemente del SIAC esto es otra cosa. Claro, no, no, sí, pero me refiero a los tiempos. Sí se tienen, sí creo que se tienen que acelerar fuera de, no es cuestión de aquí definitivamente. Yo propongo que se apruebe en los términos que vienen, que se proponga lo de los proyectos, si se puede, están de acuerdo, lo autorizamos, pero sí no empezar mal porque por eso andamos como andamos, porque todo mundo estamos acostumbrados a ponerlas y luego violarlas y luego hacer un desmadre y pues se hace, yo creo que se trata de mejorar las cosas, eso es cuanto. Adelante, Betty. Miren, yo quiero, yo estoy de acuerdo con ustedes en la cuestión de la convocatoria, de acuerdísimo, porque nosotros no vamos a establecer un reglamento o unas reglas de operación igual, no cumplirlas, eso que dice Caro de lo que no podían subir las solicitudes por el presupuesto, todas las dependencias, lamentablemente, están en un calvario por lo mismo, porque no se ha podido subir el presupuesto, apenas la semana pasada empezaron a hacer las solicitudes, les digo con conocimiento de causa, porque presido el comité de compras menores a 50 mil pesos, fíjense bien, menores a 50 mil pesos y aún así tenemos las dependencias atoradas, ¿sí? Por falta a veces de una pieza muy pequeña, no se ha dado agilidad a las cosas, por eso somos tan ineficientes a veces en el gobierno. Otra de las cosas, estoy revisando las solicitudes que tiene Caro aquí, esta solicitud tiene, esta firma, tiene las firmas desde el 6 de diciembre, entonces, sí, sí es cuestión de tiempo, sí es cuestión de procesos, sí, pero si podemos agilizarles a los directores, a los jefes, a los coordinadores, yo creo que también es responsabilidad de nosotros, no es cuestión de presionar, pero imagínense desde el 6 de diciembre, ya estamos en febrero, entonces, si ellos están esperanzados a que uno les arregle el camino entrando el año y por eso hacen su solicitud con anticipación, pues imagínense, pero igual. Bueno, yo lo que creo es que necesitamos empezar a segmentar esta cadena de dónde inicia y dónde terminó el programa, porque bueno, las reglas de operación se pudieron haber aprobado el 1 de enero, porque el presupuesto, o sea, aquí no estamos, no vamos a ejercer todavía, en las reglas de operación el presupuesto se aprobó en diciembre, las reglas de operación se pudieron haber emitido el 3 de enero y hoy estar sesionando para aprobar el siguiente punto que es a quién se le va a dar el apoyo, y ya corrió un mes la convocatoria, yo creo que vamos tarde en lo que respecta no a la ejecución, independientemente de los presupuestos, eso ya es cuando se va a ejecutar las reglas de operación de todos los programas municipales, se pueden aprobar de una vez y ya las personas, yo lo que pretendo con la convocatoria es eso, incentivar que las personas se sientan invitadas a participar al gobierno porque después dicen, pues sí, pues nada más se los dieron a los compadres, entonces nosotros podríamos ser muy claros y decir, no señor, mire, aquí estuvo la convocatoria abierta y ustedes no participaron, pero ahorita no tenemos esa herramienta para poder en verdad hacer una participación plural, yo no tengo ningún problema, o sea, nada más es definir si se va a lanzar la convocatoria o si no se va a lanzar, se van a aprobar porque son usos y costumbres como dice Arturo de que se aprueban la regla de operación y un punto siguiente a los cinco segundos los 120 mil comprometidos, entonces toda esa participación ciudadana o social será en una oficina, pues, no se hace una invitación extensiva sea a través de la misa, sea a través de carteles, de los mecanismos que sea, por eso es que tenemos que empezar como interactuar en conjunto, pues está la dirección de desarrollo humano social que va y que tocan la puerta para hacer algún censo, ah, mire señor, traemos estas convocatorias, qué onda, hay muchas maneras de socializar, yo lo que quisiera es que se rompiera comisar Arturo con esas prácticas porque son cosas buenas que luego se malinterpretan, de decir, bueno, si el que decidió fue el coordinador de delegados y los delegados, pues, ¿cómo garantizamos que llegó la información hasta el último rincón? Porque, pues, no es mucho, no es mucho recurso, y no son, ni siquiera nos ajusta para muchos metros, son casi puros paliativos, entonces abrirnos a que participe todas las personas, yo no tengo ningún problema con el programa, pero sí, como dice Arturo, es en algún momento hay que cortar la cadena que se está repitiendo, repitiendo, repitiendo por usos y costumbres y empezar a caminar, pero pues como nos indique la presidenta. Bueno, en primera, no se pudo haber autorizado el 3 de enero, porque a las dependencias nuestros presupuestos nos llegaron el 8 aproximadamente, y ya sobre eso estuvimos trabajando. Entonces, pues, incluso quizá a mediados de enero, ahí sí tiene razón. Referente a las convocatorias, pues, igual una convocatoria no nos asegura que va a llegar a todos los rincones del municipio, si bien, como dicen aquí los señores, se tiene que hacer porque las reglas así lo especifican y si las reglas lo especifican nos tenemos que acatar. Pero tengo una pregunta. Si lanzamos una convocatoria, las solicitudes que yo tengo, si esas personas no se acercan los días de la convocatoria, ¿qué pasa? Por ejemplo, estas personas de diciembre, de noviembre, si por azar es el destino dentro de la convocatoria ellos no se acercan, ¿qué sucedería? Es que… Porque para eso son los tiempos de la ventanilla, ¿no? Sí, pero lo mismo puedes estipular, puede ser una convocatoria que reciba documentos todo el año. ¿Recepción de todo el año? La convocatoria de los espacios públicos que se dio, todo el año que recibimos, pero ya hay el documento de que sí está afectando circulación, o sea, es permanente y incluso la convocatoria puede ser que tenga cortes, vamos a tener cortes cada mes de todo lo que recibimos para analizar. Sí, es ver eso prácticamente de cómo se le va a comunicar a la población que existe el programa. Ok. Con apertura de todo el año. Bueno, a ver, entonces aquí tenemos dos vías y dos opciones, ¿sí? Tenemos que ser parte de una solución y no parte de un problema. Tenemos dos opciones, autorizar las reglas de operación tal como vienen, que sí están muy bien estipuladas y que, no sé, en dos, tres días el desarrollo rural emita su convocatoria para cumplir con el requisito y se autoricen las reglas de operación. El tema, la solicitud, o sea, la convocatoria es invitar a la gente a que llegue a desarrollo rural y elabore su solicitud y proporcione la documentación que se necesita para hacer la revisión física y demás. Ya sea, la convocatoria, como hice, sin tiempo, sin vigencia, se reciben todo el año y conforme van pasando las fechas, las etapas, pues se van revisando esas solicitudes y se van a ir atendiendo. O sea, no es que… Tiene que llegar algún momento en que el municipio esté todo empedrado, ¿cómo no? Tiene que llegar ese momento, tiene que llegar ese punto. Lo más seguro es que este monto de recursos no sea el límite, lo más seguro es que va a haber ampliaciones. Si hubiera ampliaciones para las demás solicitudes. Sí, entonces yo propongo que se autoricen las reglas de operación, que salga la convocatoria lo más pronto posible y posterior a eso que autoricemos. Si ustedes revisan, ya hubo una revisión de todas las solicitudes que se han recibido porque ninguna se rechaza, todas se revisan, ya hay un avance, ya hay una revisión y tarde o temprano a todos les tiene que empezar a tocar reempedrado, tarde o temprano. Claro, hay que mencionar que hay personas que no quieren reempedrado, que buscan asfalto y demás, pero bueno, hablando de temas de solicitudes de reempedrados, tarde o temprano se tiene que ir el municipio empedrando. Si sigue como va, a lo mejor va a tardar unos años, pero si aumenta el presupuesto, el tiempo para reempedrar o empedrar todo el camino saca cosechas va a reducir. Entonces, porque ustedes revisan, yo por ejemplo, sí me tocó ver la solicitud del rancho, por ejemplo, del Espino, de San Antonio, perdón, esta carta que hizo desde el 24 de noviembre, traía anexo, firmas, como de unos 50 personas con el domicilio, con el número de IFE, no viene aquí integrado, pero sí venía. Entonces, y luego, todos los otros pues vienen de manera más informal en la solicitud, pero no podemos exigirles mucho por el rubro en el que se manejan, pues ahí está expresa su voluntad. Entonces, el siguiente punto que yo pondría a votación sería que se autoricen estos caminos, busquemos una ampliación para todos los demás que van a llegar a la convocatoria, poderles avanzar en este tema de reempedrado, porque 120 mil pesos, honestamente, para todo el total de caminos que tiene el municipio, no estamos hablando ni de un 3%. Yo creo que ni de un 1%. No es ni significativo, ni significativo. entonces… Por eso yo creo que sí es bueno lanzar la convocatoria por si se llegara a dar ampliación. O sea, que la convocatoria esté circulando como un mecanismo de comunicación y para cumplir los requisitos y ya ahorita vemos el siguiente punto. Sí, entonces, si lo ven a bien en aprobar las reglas de operación del programa Reempedados 2022, favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Siguiente punto. Es la aprobación del proyecto denominado Reempedrados 2022, caminos, cantidad de metros y costo por cada obra siendo el costo por metro cuadrado 60 pesos. asimismo, se dé el visto bueno a la propuesta para representar la cuadrilla de empedradores sugerida por los mismos vecinos y usuarios de los caminos. Cabe señalar que los beneficiarios aportarán el material necesario para la realización de las obras. ¿Qué es el punto? Bueno, que ya se habló un poquito de ese punto, que son la tablita que ustedes tienen en sus manos, donde viene el camino, la delegación, los metros cuadrados, los beneficiarios, el costo y el representante. Esto es bien importante porque con esta persona es con quien se firma el contrato y pues esta persona cuando se va a revisar el camino, cuando se hace el levantamiento, cuando se echa que efectivamente sí sea necesario, se habla con la persona y se le pide comprobante de domicilio y se le pide INE para ver, para… Claro que ellos no, o sea, aún no están autorizados los caminos y no se sabe, pero luego nos pasa lo que pasó el año pasado que se tuvo que modificar un acuerdo porque hicieron la solicitud y cuando les llegó su turno, no, siempre no, es que yo no me quiero hacer cargo, no sé si le recuerden eso. Entonces, esta vez, se les pidió que a primera hablaran con sus vecinos y que… porque también eso retrasa, no, oye, ya te toca, no, es que yo no, o hay que revisar otra solicitud, hay que pasar o por… también eso retrasa. Entonces, ya hay… o sea, están en la mejor disposición de apoyar con la piedra y demás, si el ayuntamiento vea bien apoyar estos caminos. son rancherías, algo que sí quiero mencionar que es muy importante, estos caminos están en rancherías que sí son habitadas, hay que recordar que el municipio tiene rancherías que nada más son como granja o de giro de empresarial agricultor y hay otros ranchos en el municipio que son de giro como casa de campo, que no es que vivan ahí toda la semana. estas rancherías sí es una comunidad que ahí vive, ahí viven y pasan día y noche por esos caminos. Entonces, si lo ven a bien, si alguien tiene alguna duda en relación a esto. No, y de todos modos, la ingeniera Carolina sale una vez por semana cuando están trabajando en estos proyectos, sale una vez por semana a revisar, si alguien tiene interés de acompañar a la ingeniera Carolina, nomás es cuestión de que le llamen, el operador es el que no sabe cuándo va a ir la ingeniero al lugar, pero cualquiera está invitado a supervisar, revisar, ver y demás. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario. Entonces, si lo ven a bien, los que estén a favor, se aprueban por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Punto número cuatro, asuntos varios. Bueno, yo sí tengo un asunto vario, pero no sé si alguien más tenga un asunto vario, primero les doy la palabra a ustedes. No, ok, el asunto vario es, la ingeniera Carolina les acabó de entregar ahorita unas reglas de operación, estas son distintas. Este año Desarrollo Rural va a tener un programa de ayuda con el tema de la semilla para sembrar. También por el tema de los tiempos, pues queremos meter las reglas de operación para que se autoricen, en su momento salga la convocatoria, como está estipulado ahí en las reglas de operación y se haga el proceso como lo marca ahí, para que en su momento se pueda beneficiar a todos los habitantes rurales que siembran en el municipio. ¿Quieren que les demos unos minutos para que las revisen y las dean con tiempo? ¿O tienen alguna duda? Le dejamos el uso de la voz a la ingeniera Carolina para que nos platique acerca de este proyecto. Sí, bueno, el nombre sería Capacitación, Asesoría y Apoyo a los Productores Se trata de incentivarlos a los micro y pequeños productores que siembran semilla con un costo de 400 pesos por saco sin exceder 5 sacos por productor. Esto con la finalidad de poder ayudar a más productores y no a productores grandes. El presupuesto que tenemos es de 200 mil pesos, si les damos 400 pesos son 400 pesos por saco son aproximadamente 500 sacos y si los limitamos a 5 sacos por productor para que puedan ser apoyados la más cantidad posible pues son 100 productores. aún así no es mucho pero es significativo y a los micro y pequeños productores de verdad eso les ayuda un montón. La convocatoria pues sí se haría para todas las casas semilleras quienes gusten con la finalidad de que sean ellos quienes elijan su semilla. no sé si tengan alguna duda no estamos casados con ninguna casa semillera y es por eso que se les quiere invitar a todas y que el productor sea quien elija a quien le va a comprar. Adelante médico Sí ahí la la cuestión es un saco es para una hectárea entonces por qué no mejor que sea más beneficiarios pues en lugar de que sean 5 porque ya 5 hectáreas pues ya ya no está tan ya no están entonces no sé si pudiera ser el a lo mejor o menos para que alcance para más pequeños o sea si para quienes siembran 12 hectáreas pues nada más se llevaría los sacos yo puse un límite para que hasta para que precisamente personas que tienen mucho potencial en la agricultura no quieran llevar yo me llevo los 100 por eso por eso te digo no podía hacer menos el hasta para que cubriera hasta 5 por personas que cubrieran más personas o sea hasta 2 por decir algo porque ya señal de que no tienen tampoco no sé si me va a entender en el en el paloma nada en la prensa agroalimentaria que también nosotros las emitimos igual si tienen se les hace una relación yo creo que ni el 1% siembra a 12 yo pienso que bueno no pienso creo porque lo revisamos cuando menos tienen 5 hectáreas si los hay claro que los hay siempre hay que siembra 1 o 2 pero en su mayoría y estoy segura de hablar de más de 90% siembran arriba de 7 hectáreas y eso incluso si recuerdas Procanto era a 10 de 7 hectáreas pero nada más es un apoyo subsidiario pues no que sí que les tienes que apoyar para todas si ya le ayudas con 2 o 3 pues es un es gran ayuda y más personas alcanzan pero pues yo lo dejo a tu criterio no sé 3 sacos no sé eso ya depende eso no podría ser adelante bueno yo tengo algunas dudas una de hecho ya me la resolvieron la primera es respecto al nombre del programa capacitación asesoría y apoyo al productor agropecuario es el nombre del programa la regla de presión son incentivos a pequeños productores a gestión de semillas está en la parte derecha es que o es uno o es otro bueno el entorno al nombre no que esté bien o que esté mal sino es estas 4 casas semilleras o al menos 4 casas semilleras como se van a seleccionar y si es posible dentro del de este programa de las reglas de operación en los derechos en las obligaciones o sea que estas casas semilleras también nos apoyen con asesoría o sea que vaya de la mano aprovechando que el programa ya se llama capacitación asesoría pero en el desarrollo solamente está la parte de incentivos que tú mencionas o sea de cierta manera obligar o forzar para que antes eso funciona como incentivo antes de entregarte el saco tienes que tomar una capacitación lo podemos ver con desarrollo económico o sea que sea que primero se tome la capacitación yo lo que quiero pensando en muchos aristas es hay quien a lo mejor toma el saco lo venda hay quien a lo mejor diga este no pues yo ya sé pero las técnicas o los mecanismos que incluso podemos tocar temas de sanidad alimentaria o sea no cuidar alimentaria perdón el tema de no cuidar alimentaria o sea temas que si se les comprometa a que este saco dos, tres los sacos que sean se vuelva rentable el día de mañana no solamente dar pues el incentivo o te doy el saco y ya cumplís sino junto con el saco hay un programa te estoy hablando a lo mejor de dos, tres horas tampoco nos pongamos acá un diplomado porque pues costo-beneficio no va pero que la misma secretaría de desarrollo rural la misma SICA a través de tu jefatura o a través yo aprovechando que van a estar las caras semilleras que dan esas asesorías en alguna parte de las reglas de operación colocar esto de decir se condicionará a que se tome una capacitación que es algo que hace por ejemplo Cojal cuando te van a prestar recursos te dicen si te prestamos pero necesitamos saber que entiendes que es un mecanismo de negociación de marketing de discusión o sea saber necesitamos para poder entregarte que tú comprendes que hay nuevas tecnologías que estás abierto y se crea una interacción de colaboración entre gobierno y privado la otra es esa pregunta si me interesaría aquí la tengo notada ¿cuántos productores tenemos? o sea estos productores que tú le pones 100 productores pequeños primero es ¿cómo defines que son pequeños? ¿por la cantidad de tierra o por la cantidad de producción o por la venta? ¿cuál es el criterio? no lo conozco y la segunda es ¿cuántos pequeños tenemos en el municipio? para saber que estos 100 pequeños son representativos porque a lo mejor si no son representativos yo al revés yo diría pues a lo mejor 50 pero bien apoyados 60 pero bien apoyados o si tenemos demasiados pues vamos a tener que apoyar 200 o sea ¿cómo hacemos que el apoyo sea representativo para la población? yo desconozco la población que consideras pequeños si tenemos 100 pequeños si a los 100 les va a ayudar pues ya le hicimos estamos cubriendo el 100% de la población que tenemos ese es mi único comentario de aprovechar a capacitar que sea el gancho para ir educando capacitando y metiendo información y la otra es el gancho si no lo puedes proporcionar me gustaría conocer adelante referente a la capacitación no sé no sé cómo lo piensen podemos incluso ese día antes antes de dar la semilla las casas semilleras cuentan con técnicos ingenieros técnicos especializados los cuales regularmente son quienes se encargan de asesorar a los productores eso pues ya sucede podemos hacer una práctica tener un proyector en el cual se les dé un espacio a las casas semilleras en donde platiquen con los productores o sea que los que les estén ayudando a esa capacitación previo a la entrega así forzamos a que los productores se queden por el interés de de la ayuda entonces entonces a lo mejor como comenta pan bueno gracias gracias no no pues es gente de campo y en primero no tiene mucho tiempo a lo mejor darles una hora unos 20 minutos a cada así es para que se haga interactivo para que no se haga aburrido y la gente quede capacitada si una de las ideas es pedirle a las casas semilleras uno que les estén asesorando a las personas que les venden cosa que gracias a Dios ya hace y número dos lo queremos hacer más o menos en marzo porque para también aprovechar los buenos precios de las casas semilleras son preventas entonces cuando hay preventa si yo les baja un poquito al productor y nosotros les ayudamos con otro poquito la ayuda pues se vuelve un poco más significativa referente a a veces son pequeños productores en el padrón que tenemos de la credencial agroalicultaria tenemos dos mil setecientos y pasadito productores en general chicos medianos y grandes y muy grandes uno de los requisitos que queremos pedir precisamente para acertarles el apoyo es obviamente su INE y que presenten su credencial agroalimentaria con esto nosotros nos aseguramos de que para la credencial agroalimentaria obviamente ya se les tuvo que haber pedido para que ellos la tengan se les tuvo que haber pedido escrituras INE como de domicilio RFC entonces si la persona ya tiene la credencial significa que ya tenemos todos los datos de ellos y sabemos cuánto siembra entonces nosotros tenemos el padrón nosotros podemos ver directamente en la oficina cuánto es lo que siembra realmente y de ahí poder a lo mejor hacer como un listado Ingeniera de este universo de dos mil setecientos más o menos cuántos entrarían en los pequeños productores y abajo de cuánto es pequeño y cuánto es más o menos es yo pienso que es algo muy amigo decir eres pequeño productor si siembras cinco o no sé si a partir de tantas hectáreas o si a partir de 20 por ejemplo en la secretaría se le llama pequeño productor abajo de 20 hectáreas a partir de 20 hectáreas estamos hablando de un mediano productor entonces pero si si ustedes desean involucrarse un poquito más y decir ah no nada más hay que apoyar a quienes tengan siete seis cinco cuatro hectáreas está bien sin embargo creo que tampoco es sano decir si tú ya tienes 20 ya no te voy a apoyar no creo que sea sano ni válido porque también ellos tienen el derecho si se enteraron a decir pues quiero quiero yo pues mi apoyo porque también pago impuestos y porque también pues pues me la paso honesto no y la pregunta va en torno justamente a eso o sea mejor quitémosle cien pequeños productores cien productores o sea porque si ponemos pequeños si tendríamos que va muy dirigido el apoyo a cumplir requisitos o sea que quede general a decir vamos a apoyar a los productores pequeños grandes yo sé que suena mejor pequeños pero entonces si sí ponemos la palabra pequeños pues nada más podríamos apoyar a los menores de 20 hectáreas en el sentido de que así se clasifica ¿no? a lo que entiendo y si lo eliminamos pues se apoya todo de todo modo van a apoyar o sea está abierta la convocatoria va a ser una convocatoria abierta y se apoya a quien lo solicite y hasta agotar y se puede eliminar y así no entramos en el si es pequeño o grande o definimos si ayudamos a los pequeños y que todo el que solicite o la convocatoria sea abierta para el que tenga menos de 20 hectáreas yo creo que si la secretaría marca ese criterio de 20 hectáreas podemos apegarnos a decir es lo que nos marca a los menores de 20 hectáreas a los pequeños a los pequeños que hay un principio que se llama subsidiariedad y entonces no tiene caso que le regalemos o bueno que con recursos públicos se le den cinco costales a un productor grandísimo que generalmente así ha sido la tradición se le da al que más tiene y al que menos tiene se le niegan los apoyos entonces debe ser al revés quien menos tiene quien realmente le va a ayudar más pues es a los que debe de ir dirigido los programas deben ser subsidiarios si no no tiene no tiene sentido mejor no hacer nada que darle a hacerlo así entonces miren punto nueve criterios de selección el primer párrafo queda tal cual el segundo párrafo podría quedar se apoyará preferentemente a los productores agrícolas del municipio de Tepatitlán de Morelos que cuenten con menos de 20 hectáreas de siembra así tampoco estamos etiquetando de que tú eres pequeño tú eres grande tú eres simplemente estamos dando un número que es hasta donde lo cataloga la secretaría como pequeño y pues como dice el médico la subsidiariedad es para el pequeño contribuyente perdón agrícola y en el punto 10 donde dice derechos y obligaciones viene punto número 1 punto número 2 punto número 3 ahí tal vez se puede agregar punto número 4 como derechos y obligaciones ahí podemos agregar que se deberá asistir a una capacitación para poder entregar las semillas y con eso yo creo que cubrimos esas dos partes ¿qué les parece? ¿alguna otra duda o comentario? no pues si lo ven a bien les pedimos por favor levantar su mano quienes estén a favor de aprobar las reglas de operación del programa incentivos a pequeños productores adquisición de semillas se aprueba por unanimidad siguiente punto clausura siendo las 10.44 damos por clausurada la séptima sesión de la comisión edilicia de desarrollo rural buenas tardes gracias gracias